Una carga peligrosa. El carnaval era la distracción que usaban los narcos, pero no pudieron. Descubierto en Cochabamba, interceptados en Santa Cruz. Cayeron los narco camiones. Comienza al día. Está de impacto. Un tema que está verde es la falta de dólares en Bolivia. Ya los actores económicos, sociales y políticos expresan su preocupación por la falta de la moneda estadounidense. Volvieron los bloqueos al país. Esta vez se registran en Yapá canilles que están exigiendo la aprobación de créditos para que se consoliden sus proyectos. Más adelante, los detalles. Y en el ámbito internacional, el desfile de celebración del Super Bowl terminó manchado en sangre. Un tiroteo que dejó como saldo 22 personas heridas y un muerto. En Instante C, al día. La confianza traiciona. Solo una palabra y pudo entrar a un condominio. Entró y se llevó pertenencias ajenas y un vehículo. Golpeó y dejó amarrada a la propietaria de la casa. ¿Seguridad? ¿Quién entra a tu casa? En Instante C, al día. Si usted quiere viajar a Cochabamba o venir de Cochabamba a Santa Cruz por la carretera nueva, no lo puede hacer porque han vuelto los bloqueos temprano hoy. En este jueves han bloqueado la zona del puente de Yapacaní. Se trata de organizaciones sociales de Faja Norte que han provocado otra vez el cierre de la ruta. Y estamos viendo como prácticamente un camión derrama promontorios de tierra. En el lugar hay una volqueta. También hay piedras. Lo que se acostumbra usar en este tipo de protestas. Tierra, palos, piedras, productores que están ahí en el punto del puente Yapacaní. Esto imposibilita el tránsito una vez más. ¿Cuál es la causa de este problema? La causa de este problema es que piden el financiamiento del tramo Faja Norte que está empantanado el crédito en el Parlamento Nacional. Fonplata aseguró el financiamiento, pero el crédito está trabado en el Parlamento Nacional. Temprano también se movilizaron, marcharon. En realidad los dirigentes y productores de Faja Norte de Yapacaní marcharon tempranito antes de bloquear. Vamos a ver cómo comenzaba esta protesta que había sido anunciada ya en las últimas horas y se concretó. Finalmente empezaron con una marcha los dirigentes, productores de esta zona conocida como Faja Norte en el municipio de Yapacaní, aproximadamente 120 kilómetros de la capital cruceña. Previamente a bloqueo desarrollaron esta protesta y luego se instalaron en el puente de Yapacaní. Exigen que la Cámara de Diputados apruebe el financiamiento para la construcción del proyecto carretero de Faja Norte que ya tiene el compromiso de Fonplata. Pero los interculturales, uno de los sectores que también protestan en esta oportunidad, se han sumado al bloqueo de los dirigentes de organizaciones sociales del municipio de Yapacaní. Los interculturales exigen que se aprueben todos los créditos que están estancados en el Parlamento Nacional. Se trata de por lo menos siete proyectos de ley que están trabados por 800 millones de dólares. Estamos yendo en marcha hacia el puente. El pueblo de Yapacaní ha decidido bloquear a nivel nacional porque los diputados no han aprobado nuestro proyecto de ley. Se han empantanado en el Parlamento. Por eso Yapacaní decidió bloquear hasta que haya aprobación de nuestro camino asaltado Faja Norte. No quieren aprobar, los diputados de la oposición han dicho no más de financiamiento para darse. En realidad esta demanda es no con respecto a los diputados que no nos quieren aprobar el crédito para la construcción de nuestro tramo carretero Faja Norte. Entonces nuestras bases nos rebasan y toman esta determinación con tomar la carretera principal Santa Cruz-Cochamba. Bueno, esto sucedía en Yapacaní, pero en Santa Cruz de la Sierra los interculturales también se pronunciaron y están exigiendo la aprobación inmediata de los créditos internacionales. Aquellos diputados, senadores que se oponen no a aprobar la economía, sobre ellas es la medida que estamos tomando. En este momento los compañeros de ese rato estaban en manifestaciones, estaban dirigiéndose al río, al puente de Yapacaní para poder ya tomar las medidas y ya continuar el bloqueo. ¿En definido? ¿Hasta cuándo sería? En definido, hasta que denuncian los diputados y senadores que se han opuesto a no aprobación de esta economía para esa alimentación de la carretera. La medida es definida hasta que denuncian su cargo los legisladores. Los compañeros de Yapacaní ya comenzaron, entonces nosotros no hay más y esto hasta más tarde estamos coordinando, vamos a llegar a nivel nacional para poder tomar las medidas. Los diputados que se oponen son mañosos, incapaz, hasta ahorita no han demostrado trabajar como debe ser su función de trabajo, ni siquiera no se han ubicado como cuáles son funciones de los diputados o senadores. Entonces ellos solamente se dedican a conflictos, peleas y buscar su personal de interés. Nos hemos cansado, basta, llegó la hora, por supuesto tienen que irse a su casa. Bueno, pero el bloqueo no solo se registra en Santa Cruz, sino también en Rurrenavaque. Miren, gran cantidad de sectores y grupos movilizados advierten incluso con radicalizar sus medidas de presión. Y es que las personas están protestando exigiendo la regularización del suministro de combustible, luego de que la ANH volviera a garantizar la distribución. Se mantienen actualmente tres puntos de bloqueo que impiden el paso a Rurrenavaque, Reyes y San Buenaventura. El desabastecimiento en este municipio, porque ya desde el mes del año pasado ya pasamos esto, haciendo cola todos los días, uno se perjudica, no abastece a la población, el combustible más que todo. Porque generalmente llega solo una vez a la semana y eso no abastece a la población. Al principio estaban 12, 15, 20, hasta 40 bolivianos. Nosotros somos de La Paz, como le decía, estamos queriendo retornar a La Paz, estamos con niños y la verdad es un perjuicio para nosotros. Ya no sabemos dónde vamos a pernoctar si esto continúa esta noche. Nosotros estamos muy preocupados, pedimos a las autoridades del gobierno que puedan dar solución pronta a esta situación. Recuerda usted la trifulca que hubo en el partido amistoso entre Guavirá y Bolívar, donde los jugadores terminaron prácticamente a golpes. Bueno, tras todo este hecho bochornoso en la fiesta deportiva de Se Estuvo Viviendo en la Caldera del Diablo, finalmente el Tribunal Disciplinario de Deporte ya ha emitido un fallo y ha sancionado a los jugadores con los siguientes castigos. El primero en ser sancionado fue Patricio Rodríguez del Club Bolívar con suspensión de dos partidos. Ambos que voy a mencionar a continuación han sido castigados, conforme señala el artículo 67 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Asimismo, Fran Zupallave del Club Guavirá con la suspensión de dos partidos. Ahora, los siguientes han sido también castigados, según señala el artículo 38 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Estamos hablando de Leonel Justiniano del Club Bolívar con suspensión de cuatro partidos, al igual que Ronaldo Vásquez del Club Guavirá con la suspensión de cuatro partidos. El análisis está entre Brian Bentaberri y Flavio Horacio Robato. Vamos a leer a continuación porque ellos están por fuera de la presente resolución. Cuatro jugadores sancionados, dos con dos partidos y otros dos con cuatro partidos. Esa es la información de último momento. El carnaval era la distracción que usaban los narcos, pero no pudieron. Descubierto en Cochabamba, interceptados en Santa Cruz. Cambieron los narco camiones. En Instante C, al día. Nuestros reporteros al día nos enviaron el siguiente video desde la zona del Cambódromo. Un minibus circuló el cruce cuando el semáforo estaba en rojo. Esta acción pudo ocasionar un accidente de tránsito. Hay que tener mucho cuidado y también seguir todas las leyes y todas las señaléticas. Desafortunadamente, este hombre no lo hizo. Ahí tenemos su placa registrada también, la cual también se pudo captar en las imágenes para que usted también lo pueda anotar y realizar su respectiva denuncia. El siguiente video nos llegó desde el municipio de Yapacaní. Un ciudadano denuncia sobrecarga de combustible en un surtidor. Pida a las autoridades tomar cartas sobre el asunto. Escuchemos. Tranquilo, sí. Pórtelo porque ahí está cargando él. Y en galón, mire, mire, está cargando. El del galón no está cargando. Esto se va a denunciar a la agencia y todo, señorita. Mire cómo está cargando. Está cargando aquí el amigo. Gasolina. Tranquilo, sí. ¿Qué preferencia tiene él? Esa es la placa. Por favor, a ver, señores autoridades, eso tienen que tomar en cuenta. Aquí la señorita está cargando a su beneficio de ella. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Así es, negligentes son aquí las bombistas. En instantes en... Al día. La confianza traiciona. Solo una palabra y pudo entrar a un condominio. Entró y se llevó pertenencias ajenas y un vehículo. Golpeó y dejó amarrada a la propietaria de la casa. ¿Seguridad? ¿Quién entra a tu casa? En instantes en... Al día. El precio del dólar en el mercado negro es un tema del que casi nadie quiere hablar hasta que necesita de la moneda estadounidense. El tema está verde. Pero, ¿cuál es el precio? Lo hemos indagado. Tengo mil dólares. Estamos comprando a ocho. Tengo mil dólares para vender. A ocho. ¿A cómo? A ocho. Un amigo mío que hasta en ocho cincuenta lo compra. Ahí está de medio que estábamos pagando mujeres, pero es la cara. Sí. Así que, ocho veinte. Ocho veinte a lo máximo. Bueno, ¿a cómo compra el dólar? Ocho veinte. Ocho veinte. ¿Dónde? A cuánto veinticu lo puedo pagar. Vale. ¿Cuánto? Ocho veinticuenta. Ocho veinticuenta. Ocho veinticuenta. Ocho veinticuenta. Ocho veinticuenta. Así compra veinte. Ya vino. Ocho bolivianos con veinte centavos el precio de un dólar, que es el que pagan los cambistas, a quien va y les ofrece precisamente la moneda estadounidense. El tema está también impactando y preocupando a la alcaldía de Santa Cruz. Por eso, el alcalde Johnny Fernández ha pedido una reunión de urgencia a las empresas constructoras que se adjudican de las obras municipales, ya que considera que podría estar sufriendo un impacto la importación de insumos, de maquinarias, incluso, que participan en las adjudicaciones de obras. El tema de las empresas constructoras, ¿han pedido algún tipo de reajuste por el tema del dólar? Tenemos una reunión pendiente en las próximas horas y de ahí vamos a ver qué planteamiento nos hacen. Los contratos que hacemos, las entidades públicas, los hacemos en bolivianos. Y ellos, sus insumos, su maquinaria, la compran en dólares. Yo estoy haciendo llegar una carta oficial, dándole a conocer, primero, la inquietud que tenemos sobre esto, y segundo, algunas pautas importantes, algunas sugerencias que pueden ser tomadas en cuenta. Dentro de su propuesta, tomando en cuenta la capital gruseña, no el motor económico, ¿está fomentar la exportación? Claro. Mientras más exportemos, más divisas van a llegar. Tenemos que tener cuidado, sí, en el tema de las importaciones, ¿no? Que mientras más importemos, nuestra plata se va también afuera. Entonces, hay que buscar un equilibrio y hay que ver cómo fomentar más la producción nacional y buscar ser más competitivos en lo que es nuestra producción en mercados extranjeros. Eso es importante, porque de ahí vamos a traer divisas, va a dinamizarse la economía. La falta de dólares en Bolivia es un tema que está verde, pero ¿cuál es la solución? Hay acciones que se pueden tomar. Una institución técnica, como es el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, plantea cinco acciones para poder resolver la falta de dólares en Bolivia. Cinco medidas que deberían ser consideradas órganos legislativos. La liberación absoluta de las exportaciones. Segundo, la eliminación del cobro del ITF, que innecesariamente castiga las transacciones en divisas, y particularmente desalienta a que el dólar entre en sistemas legales, en forma formal. Tercero, permitir el funcionamiento del mercado libre. Cuarto, hay créditos que deben ser aprobados a la verdad posible en la Asamblea Legislativa de Plurinacional, buscando el bien mayor. Y finalmente, hemos escuchado que el ministro de Economía y Finanzas Públicas han manifestado públicamente, está registrado eso, que hay como 10 mil millones de dólares en la economía, pero que están fuera del sistema. ¿Cómo podemos captar parte de esos dólares? Pero además, ¿cómo podemos traer capital, inversión desde afuera, en actos financieros? La consigna público-privada, a partir de ahora y de adelante, tiene que ser, aumentar de una forma urgente, la presencia de dólares en el mercado. Una carga peligrosa. El carnaval era la distracción que usaban los narcos, pero no pudieron. Los narcotraficantes intentaban que esta droga llegue a destino por las fiestas de carnaval, imaginando que existía poco control en las fronteras. 109 kilos de droga, que estaban envueltas en ladrillo, aproximadamente, en compartimientos de estos camiones. 109 kilogramos de droga decomisados actualmente, y este es el informe. El conductor se contradice y se pone nervioso. Haciendo un total de paquetes, 104 en forma de ladrillo. Dada positivo para cocaína, un color azul turquesa. Operativos de control que se realizan en diferentes partes del departamento. Duro golpe al narcotráfico. Identificar un camión de color rojo estacionado en una curva no permitida. A la entrevista policial, el conductor se contradice y se pone nervioso. Este es el motorizado que fue encontrado en la zona de Pirque, carretera hacia el occidente. Pero lo que llamó la atención a las personas que realizaban justamente los controles, es que pudieron evidenciar que dentro de este frigorífico, el aire acondicionado había sufrido algunas modificaciones. Incluso algunos tornillos habían sido movidos, y el aire dentro de este furgón no funcionaba. Lo que alertó a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Encontrando en un compartimento hábilmente camuflado, lo que denominamos un macabre. Vamos a realizar lo que es la prueba de campo, utilizando este revenido químico, prueba de Scott o teorcianato de cobalt. Vamos a proceder a realizar un corte triangular. Debemos destacar el secuestro de 65 paquetes en forma de ladrillo con un peso de 68 mil 700 gramos de base de cocaína, así como 39 paquetes en forma de ladrillo, con un peso de 40 mil 920 gramos de clorhidrato de cocaína. Haciendo un total de paquetes, 104 en forma de ladrillo, logra secuestrar el vehículo tipo tractocamión de color rojo y la aprensión de una persona de sexo masculino de 63 años de edad. En ocho días se han realizado ocho operativos por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pero de esto como resultado se tiene casi medio millón de dólares como afectación al narcotráfico. El destino final de este cargamento era Brasil, precisamente. 200 kilogramos intentaban transportarse hasta este lugar. Fueron interceptados en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. El resultado de este operativo que fue en la carretera Montero-Guarnes, con la aprensión de dos personas que manejaban un tractocamión blanco y una cisterna rojo, transportando sustancias controladas. Este es el tractocamión que lleva una chata. Una chata y tiene encima de la chata una camioneta también que era parte de lo que camuflaban para poder viajar por carretera. Manifestaban que estaban trasladando este vehículo hacia Puerto Quijarro. Sin embargo, transportaban un cargamento de droga. Evidentemente, como usted lo dice, se ha podido establecer que dentro de los tanques de gasolina de ambos motorizados estaban transportando paquetes de droga, clorhidrato de cocaína. Este es el tranque de gasolina de reserva y, como ven, tiene dentro de su estructura una variación. Entonces, eso es lo que hace llamar la atención al personal que realiza estos operativos en carretera. ¿Cuántos paquetes entraron en ese doble fondo? 115 paquetes. ¿En el caso del camión cisterna, estaba vacío, no tenía combustible? No, estaba vacío, no presentaba combustible. Y eso también llamó la atención porque un cisterna que transite en esta carretera sin combustible es algo que llama la atención, evidentemente, al personal policial. ¿La droga también en ese camión cisterna estaba en el tanque? En el tanque de gasolina. De la misma manera, ¿no? Eran 75 paquetes que estaban hábilmente camufladas en el tanque de gasolina. Una persona muerta y 22 heridas fue el saldo que dejó un tiroteo en una celebración en el desfile de los Chiefs de Kansas City. Esto sucedió en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Los festejos terminaron con escenas de caos, policías y ambulancias después de que se reportaran disparos de armas de fuego. En las imágenes se puede evidenciar el momento en el cual inició todo este tiroteo. Todo fue el preciso momento cuando estaban celebrando todas estas personas. Empezaron a correr lastimosamente. Una persona perdió la vida, una mujer. Ella se encontraba en el lugar acompañada de su esposo y su hijo. Mientras otras personas intentaban detener al hombre que empezó el tiroteo. Cuando me hit him de atrás, me dejó el tiroteo de su mano o de su cerebro. Porque cuando estoy tomando el tiroteo de su mano, veo el tiroteo de su mano. Entonces, lo tomo y le meto todo mi peso de cuerpo en él. Y luego otro buen samaritan viene y me ayuda. Porque yo lo he sacado alto y el otro le da alrededor de su esposo. Y nosotros ponemos nuestro peso en él. Y él está peleando para salir. Pero estamos peleando para mantenerlo abajo. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de nuestra ciudad. Y lo peligrosa que se está volviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en los espacios públicos? Ayer, Tufi, le informábamos acerca del robo de banquetas. Hoy, algo similar. Ayer, la plaza que está por la Roca y Coronado, Cuarto Anillo, por esa zona. También ahora, en el barrio Santa Rosita, que no es muy lejos. Es por la zona también, ¿no? También por la zona. Lo que debería ser un centro, un lugar de recreación, es decir, un parque con todo acondicionado, juegos infantiles, se ha convertido en un peligro porque está abandonado. Los padres se preocupan ya que los niños no pueden ir a jugar, a recrearse en este parque porque, reiteramos, no tienen las condiciones para ofrecer recreación. Es más, peligro porque también ronda la inseguridad. Esta figura que ustedes ven acá es repetida durante hace bastante tiempo. No se puede ni venir con un niño ahí. Miren toda la cochinada que hay ahí. En el tercer anillo del barrio Santa Rosita se encuentra esta plazuela. Y de vez de que esté lleno de césped, está lleno de tapas y botes de alcohol. Y esta situación, esto se ve los 365 días del año. Da miedo, da miedo, porque no me va a dar miedo, pues, tanto peligro, peligro puede haber también para los niños. Usted viene con su hijo, pero es a estar al lado de él todo el tiempo. Sí, todo el tiempo para al lado de mi bebé. Aparte ya viene esto, y esto es, todos los días esto, siempre lo ve usted así. Más bien, usted lo ve vacío. Más tarde, este, se ve otra clase de gente, digamos, ¿no? No hay condiciones. Yo llevo a un niño, o si usted va a algún lugar a pasear, porque le atrae algo. Pero aquí, ¿qué le atrae? No, las amacas, pero todas estas, todas pintadas, todas olvidadas. Entonces, no sé, pues, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo esta plazuela está descuidada? Desde que empezó, pues, a hacer el arca de Noé, ya va este, ya, ¿no? Falta, creo, un par de animales para que ya el arca de Noé arranque, digamos, ¿no? Entonces, aparte, no, bíblica, entonces, hay que faltar uno o dos animalitos para que esto ya empiece a funcionar, porque justamente desde que está la, el edificio este, el centro este, no, 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 nunca. Vean, en esta esquina se encuentra la plazuela. A unos metros se encuentra el centro de salud Santa Rosita, que según los vecinos no está funcionando desde que inauguraron su infraestructura en pandemia. Además, en la esquina se encuentra un módulo educativo, y esa es la preocupación de los padres de familia. Cuando salen los niños, sí o sí tienen que pasar por esta plazuela, donde está lleno de malvivientes. Parece que esto se viene con fuerza y esto no es nada, porque hay que ver los vaticinios, ¿no?, financieros. En Instante C, al día. La confianza traiciona. Solo una palabra y pudo entrar a un condominio. Entró y se llevó pertenencias ajenas y un vehículo. Golpeó y dejó amarrada a la propietaria de la casa. ¿Seguridad? ¿Quién entra a tu casa? En Instante C, al día. El debate en el poder legislativo no acaba en relación a dos proyectos de ley que tienen los siguientes números, el 073 y 075. Estos dos proyectos de ley buscan poner fin a la prórroga de los magistrados. Hay una confrontación intensa de puntos de vista, porque el ala arcista del movimiento del socialismo no quiere que se aprueben ambos proyectos, porque considera que son inconstitucionales. En cambio, Comunidad Ciudadana plantea que es urgente aprobar ambos proyectos de ley. Algo que ha sido declarado inconstitucional, la Asamblea Legislativa no puede fallar algo distinto, no puede legislar algo distinto. Los órganos entre sí se respetan. Entonces, no es querer decir, vamos a empantanar ni vamos a dañar, o esta es nuestra posición. No, sencillamente es lo que corresponde hacer. Entonces, quien esté vendiendo el humo de vamos a aprobar la ley 073, vamos a congelar los plazos procesales y demás, le está mintiendo a la población. Si fuera tan fácil como ella menciona, deberían tener la suficiente valentía de ingresar al Parlamento, convocar a sesión y tratar el asunto. Como ella misma lo está diciendo, será el debate, será la discusión, seremos 230 diputados, Lorena, que vayamos a decidir dentro del plano de lo jurídico y lo legal qué es lo que ha pasado y qué es lo que se tiene que determinar en la aprobación y consideración de estos proyectos de ley. Están empantanados los proyectos de ley contra la prórroga de magistrados. Sin embargo, lo que ha comenzado a avanzar es la elección judicial, porque la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por dos tercios de votos la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados. Entre tanto, de todas maneras, el ala evista, sectores del ala evista en el país, amenazan con bloqueos, si no se aprueban las leyes que van a poner fin a la prórroga de los magistrados. La preselección de magistrados ha sido aprobada. Sin embargo, los proyectos de ley 073 y 075 no han sido aprobados por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo del ala arcista. ¿De qué manera repercute esta determinación en la arena política? Esto se toma como un flagrante golpe relativo a la democracia. Este estado de conflictividad y que podría desembocar en una suerte de convulsión tiene un solo nombre, o tiene responsables, para mejor decir. Se llaman Luis Arce Catacora, David Choquehuanca e Iván Lima. Estos son los tres señores que están llevando a este estado de conflictividad, a este estado de casi convulsión, y cuando hay temas mucho más importantes que aquellos. que son para nosotros proyectos políticos, tenemos la posibilidad de hacer, de tener préstamos que van a servir para carreteras, para preinversión de proyectos, para electrificación rural. Aún así, quieren sostener que más importantes son los proyectos 73 y 75, cuando estos proyectos están relacionados netamente al orden político, y que ya se estaría dando solución con la convocatoria, con el proyecto de ley que se ha elaborado, la convocatoria que se va a lanzar la siguiente semana, y en 230 días estaríamos con nuevos magistrados. La falta de aprobación de estos proyectos de ley ha generado repercusiones en diferentes sectores del ala Evista, quienes anuncian un bloqueo para el próximo 23 de febrero. Cuando se levantó el bloqueo de hace unos días, el compromiso era de que los magistrados autoprorrogados tenían que irse. Lamentablemente, ese acuerdo que se firmó no ha sido respetado, por eso que los distintos movimientos sociales nuevamente van a salir a las calles este 23 de febrero. ¿Cuál será el eje troncal para estos bloqueos? Lo que siempre se ha hecho, están firmes los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, y también parte de Santa Cruz. Y así vuelven a repetirse las amenazas de bloqueos de carreteras en el país por el tema político, empantanamiento de proyectos de ley en la Cámara de Diputados y Senadores también. Pero el senador Leonardo Loza, senador que es afín a Evo Morales, ha señalado que en este momento ya hay varios puntos de bloqueos en el país que no son necesariamente de sectores allegados a Evo Morales. Es más, advierte que podrían desarrollarse nuevos bloqueos si no se aprueban las leyes que buscan el final de la prórroga de los magistrados. Me gustaría a mí que me digan a ver si ese compañero que amenaza con bloqueo sí sabe un boliviano de ese crédito a dónde va a ir. Este gobierno, como nunca en nuestra historia, está endeudando a nuestro país. No sólo con relación a ese tema, yo tengo información, el norte paseño tampoco tiene combustible. Ya han asumido, están asumiendo medidas con el bloqueo de caminos, han anunciado el sector del transporte y ojalá el gobierno responda con la verdad y que no venga a decir, ah no, los evistas quieren bloquearnos, los masistas no están bloqueando, habían inhabilitado a Evo, por eso están bloqueando. No, hay un problema real. Si no fueran los bloqueos no se hubiera aprobado la ley que se ha aprobado. Entonces, si no se prioriza, como ha mencionado el diputado, si no llama a sesión mañana mismo David Choquehuanca, yo creo que la población va a ser la que va a decidir qué va a pasar con estos futuros bloqueos. Bueno, pero hay otro conflicto ahora, el de los profesionales que no quieren jubilarse a los 65 años. Existe actualmente un proyecto de ley que falta por aprobarse. Una comisión de médicos partió hoy a La Paz precisamente para reunirse con otros sectores a nivel nacional. Doctora, ¿esta reunión que se va a llevar a cabo en la Ciudad de La Paz va a ser para ratificar el paro que se ha anunciado para la próxima semana? Estamos nos reuniendo todos a nivel nacional. Nos están llamando a nuestra federación porque vamos a hacer un paro de 48 horas miércoles y jueves ante la indolencia y la... ¿qué se le podía? Estos padres, padrastros de la padre, porque padres no son, violan la constitución que son los mandados a cuidarla. Estos padrastros de la práctica se dan derechos porque ellos no entran en la ley, ellos pueden jubilarse cuando les dé la gana a los políticos. ¿Este paro va a ser a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional vamos a lanzar nuestro paro y de ahí va a las 72 horas y hay bloqueos de camino. Porque el pueblo boliviano, déjense pues de hacerse la burla, dejen de politizar hasta el último, hasta qué año van a trabajar, hasta qué edad. En ninguna parte del mundo es obligatorio la jubilación. ¿Este viaje a la ciudad de La Paz quizás va a poder acercarlos a los galenos con el gobierno para llegar a un consenso? Estamos yendo a encontrarnos con nuestra federación y ojalá los políticos, los diputados y los senadores tengan la capacidad de pensar que ellos no van a ser toda la vida, van a ser pueblo, van a ser trabajadores. Y lo que nos están poniendo ahora es una ley y también hay un tercer punto en esa ley que dice que cada cinco años vamos a aumentar nuestra solidaridad sin que no se nos consulte. Oiga, cada cinco años no. ¿De qué aumento se está hablando? Se está hablando de que nos van a quitar por un decreto y nos van a aumentar nuestro aporte solidario que jamás nos consultaron. Bueno, pero la reunión ya comenzó, se desarrolló con los profesionales médicos del país que se reunieron precisamente en la ciudad de La Paz. Son los trabajadores en salud. El sector rechaza lo que ustedes escuchaban, la jubilación forzosa que analizan las medidas que asumirán en los próximos días. El paro de 48 horas que ha sido ratificado para el próximo miércoles y jueves. A ver, antes de darle la noticia de último momento, permítame acercarse porque yo sé que esto es de interés común para todos. Estamos hablando de Marcelo Moreno Martins. ¿Qué será de su vida, no? Mire, la verdad que estamos siempre a la expectativa de lo que pase con Martín. ¿Qué ha pasado con él? Según los chismes está en Santa Cruz, ¿no? Está en Santa Cruz y de hecho ha estado una conferencia de prensa en Club Oriente Petrolero para despejar todas esas dudas que tenemos sobre su futuro del flechero. Claro que sí. Nosotros estamos acá para visitar a la institución, a esta casa que siempre me recibió muy bien, a los jugadores que conozco también, al profe que también tengo una buena amistad desde antes. Así que nada, estamos acá para poder visitar al club. Mi futuro está ahí. Yo tengo mi futuro muy bueno, yo ya trabajé lo que tenía que trabajar dentro de mi carrera, así que como les dije siempre, aguardando lo que sea mejor para mí, así que sin apuro, con la cabeza tranquila, decidiendo lo que Dios pueda estar proponiendo ahí para mi carrera a partir de ahora y vamos a ver qué pasa esta semana y si no, pues veremos qué vamos a hacer. Bueno, con esto está descartando que se quede en Oriente? Pues lo visto sí, ¿no? Bueno, si dio la conferencia de prensa, es lo que los fans también quisieran, que tenga ya el final de su carrera en el club de sus amores y el club de los amores de su papá también, recordemos muy bien el cual era. ¿Por qué hace la conferencia en Oriente? Porque es su club de origen también, él se fue a los 14, 15 años de Oriente, ahí se formó y se fue a Brasil. En Brasil lo quieren mucho porque tiene la doble nacionalidad, boliviana y brasileña y me parece interesante lo que mencionan de Cruzeiro, que es un club importante, en Brasil lo quieren mucho. Su mejor momento de hecho lo tuvo ahí en Cruzeiro y en el gremio de Porto Alegre donde jugó de titular los demás equipos donde les tocó disputar y defender su camiseta, lastimosamente fue en calidad de suplente muchas veces, pero donde le dieron la oportunidad fue en el gremio de Porto Alegre que sería también agradable poder verlo ahí también. En Oriente Petrolero se le dio tanto la palestra como en otros equipos. Ojalá que su carrera concluya en Oriente Petrolero, tiene 38 años el goleador. Sí, de hecho tenía negociaciones para irse a clubes de Perú, al final parece que no se pudo concretar, me llamó bastante la atención también las propuestas que tenía con el Liverpool de Inglaterra o si no también... Aquí de Uruguay dicen, de Uruguay, el Liverpool de Uruguay, ahí puede ser, puede ser que funcione porque... Eso me hacía raro porque es interesante el club de Uruguay o el Liverpool de Uruguay no es un club, diríamos, con tanta historia en relación a Peñarol, por ejemplo. Claro que de hecho el primer club de Latinoamérica es Peñarol. Sí, 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 Peñarol de Uruguay pero... o Nacional de Uruguay también, ¿no? Pero Liverpool no sería una mala opción con tal que le ofrezcan la oportunidad de seguir haciendo goles y luego terminar su carrera en Oriente creo que sería una gran historia. ¿Cuántos años aproximadamente le queda futbolísticamente hablando a Marcelo Martins? Bueno, ya como jugador 38 años me parece que ya es... ¿Unos dos años más? Un portero puede jugar hasta incluso más de 40 años, ¿no? Pero el caso de un delantero me parece que ya está en el ocaso de su carrera. Bueno. Bueno. Ah, ahora sí. Vamos a cambiar de tema. Hablando de edad. Hablando de edad. Me quedé tan concentrada en Marcelo Martins, de verdad. Me quedé pensando ¿cuál será el futuro de Martins? Bueno. El cuerpo le da. El cuerpo le da, sí, está muy bien. Físicamente. Quiero contarle algo que seguramente le pasa a muchas personas que, por ejemplo, llegan a cierta edad de la vida y no conocen el mar. No, el mar definitivamente que los queremos conocer todos. ¿Recuerdan ustedes la edad que conocieron el mar? Yo creo que fue a mis 24 años de edad. Yo también... Por ahí, por el mar chileno. En el 2008 conocí. Emocionante. Conocí el mar en Cuba. Ah, verdad. Sí, fue la primera vez. ¿Y usted? Nueve años en Brasil. ¿De nueve años? Ella murió. Grandes, ¿no? Y uno se emociona bastante, ¿no? Muchísimo se emociona. Bueno, imagínese cómo se ha emocionado esta mujer de 72 años que conoció por primera vez el mar. Su hija adoptiva, junto con otros seres queridos y familiares, la llevaron a Miramar en Argentina. Miren lo que pasó. Disfruten, disfruten. Vayan, vayan. Sí, no lo desmayan. No conocen mal. Camine para el mar. Vaya, disfruten. Disfruten. Vamos, venía. Acompañen, acompañen. Ya se quiere meter la emoción. No, morimos. Han vuelto los bloqueos al departamento de Santa Cruz, concretamente en el puente de Yapacaní. Y esto afecta, por supuesto, los viajes de Guardalla. ¿Cuál es el panorama en la terminal bimodal? Buenas tardes, Tufí. Sí, hoy por la mañana fue anunciado un bloqueo de carreteras a la altura de Cochabamba, Santa Cruz, la ruta nueva que conecta estas dos ciudades, estos dos departamentos, por la Federación de Interculturales. Hoy por la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, comenzó esta medida que ellos exigen la aprobación del proyecto de la construcción de la carretera de la Faja Norte, entre otras demandas. Pero vamos a ver qué nos dicen las personas que comercializan estos boletos para poder vender. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Hay salidas hacia Cochabamba? Buenas tardes, sí, hay salidas, pero por la carretera antigua, ya que hay el bloqueo acá en Yapacaní, así que estamos por la carretera antigua. ¿Qué dicen las personas? ¿Hay alguna... las personas se quejan, están diciendo algo porque nuevamente hay los bloqueos, ¿cierto? La verdad la gente se asusta con todos estos bloqueos y la gente está estresada porque siempre hay los bloqueos y no hay mucha gente cuando hay bloqueos no vienen, se asustan y no hay mucha gente. ¿Sector se ve afectado con este tipo de demandas que exigen los pobladores de Yapacaní? Claro, hay muchos problemas, por ejemplo, tenemos encomiendas también que mandar, digamos, a otro lado son comestibles, a veces se frena el camino, todo eso, y es pérdida también para la empresa. ¿Hay salidas por la carretera antigua se acostumbra a subir un poco el precio, se mantiene? Como lo ve, ahorita la gente no hay nada y lo que hacemos nosotros es bajar el precio para que los buses se llenen y para poner el 10 porque se gasta, son más horas de viaje y es más perjudicial. ¿Lasificamos entonces por la antigua solamente? Sí, por la carretera antigua así que vamos a ir hasta que se arregle todo esto. Gracias. Es la información que podemos brindarle a esta hora de la tarde, Tufi, solamente se están registrando salidas por la carretera antigua, ya que la nueva se encuentra bloqueada, esto, en demanda por la demanda que están pidiendo ellos la nueva construcción de la carretera de la Faja Norte. Exactamente, Diego, muchas gracias por los datos. Se puede ir a Cochabamba pero por la antigua carretera que es un poco más distante hacia Cochabamba. en cambio, el bloqueo es en Yapacaní, no se puede ir ni venir de Cochabamba por la ruta nueva. En instante C, al día. la confianza traiciona solo una palabra y pudo entrar a un condominio. Entró y se llevó pertenencias ajenas y un vehículo. Golpeó y dejó amarrada a la propietaria de la casa. Seguridad ¿Quién entra a tu casa? En instante C, al día. La confianza traiciona solo una palabra y pudo entrar a un condominio. Entró y se llevó pertenencias ajenas y un vehículo. Golpeó y dejó amarrada a la propietaria de la casa. Seguridad ¿Quién entra a tu casa? Este es un tema que lo planteamos ayer debido a un hecho de inseguridad gravísimo que se registró en el interior de una casa por nada más y nada menos que el ayudante al jardinero. ¿Quién iba a pensar en un condominio donde se supone que la seguridad es mayor, está reforzada, está blindada, pero ahí ocurrió un hecho de delincuencia que pone en el debate si conocemos realmente a los que entran a nuestra casa. Claro, y normalmente entran personas que trabajan dentro de la casa. ¿Cuántas veces convivimos con albañiles, efectivamente con jardineros, con trabajadoras domésticas? pero hay que tener ciertos cuidados y hay que ser muy detallista al momento de contratar al personal que va a trabajar con nosotros. Un experto da algunas recomendaciones para que usted no sufra el golpe de la delincuencia en su propio entorno, en la casa. ¿Cuáles son las características del personal de una empresa de seguridad certificada? Primero, que tienen que estar en excelentes condiciones físicas. Segundo, que tienen que estar muy bien entrenados. Y tercero, que esas personas no tengan antecedentes de ninguna naturaleza. De test psicológico, test médico y test de aptitudes tiene que contar la empresa para poder demostrar las condiciones de su personal. Que eso no solamente es función de la policía cuando certifica. Pero estamos en un medio donde hay harta corrupción. Entonces, no podemos confiar en nadie. Tienen que tener un plan de llamadas que no solamente está en el puesto de control de entrada. El cuarto elemento es que las medidas de detalle, que son las barreras perimetrales, tienen que estar con cámara y tienen que hacer rondas permanentes. Porque el delincuente no va a entrar directamente con arma a robar. El delincuente entra caracterizado. Caracterizado como ventero, como familiar, como electricista, como trabajador. Entonces, hay que saber identificar a las personas que entran en calidad de familiar o en calidad de obrero. Hay que ser más detallista a partir de estos casos que no son aislados, que son recurrentes en todo caso, sobre todo cuando el trabajador está mucho tiempo en la misma casa. Por ejemplo, un albañil que está haciendo una construcción y está observando todos los movimientos. No hay que confiarnos demasiado, no hay que pecar de mucha ingenuidad y en este sentido la inseguridad está afectando condominios, casas. Pero, ¿qué es lo que pasó exactamente con este caso que estamos tratando? El caso donde el jardinero atraca de forma violenta a una mujer y se lleva el vehículo. Mire, estas imágenes son de las cámaras de seguridad Tufí. Aproximadamente a las 8 de la mañana es que este delincuente sale del lugar y terminó de atracar llevándose el vehículo de la víctima. Estas imágenes reflejan el momento en que este señor, el autor del delito, sale sin ningún impedimento del condominio, incluso pasa por el control de los guardias como si fuera el propietario del vehículo. Eso es lo que llama la atención, sale conduciendo un vehículo de alta gama, la deja herida a la víctima probablemente en la madrugada de este día anterior y sale a las 8 de la mañana como si nada, sin ningún tipo de vigilancia o si la hay la vigilancia no sospechaban de que podría estar ahí el ladrón, ¿no? Claro, exactamente y es que en algunos condominios en un lado de la vía pasan los vehículos que están registrados como propietarios ¿no? de los condominios y los dejan pasar sin ningún tipo de restricción. En el otro lado entran vehículos que son visitas y eso sí tiene restricción. Me imagino que en este condominio pasa eso. No hay que tener confianza ni en la camisa dice un dicho muy popular y aquí se aplica en este caso. No hay que tener confianza ni en la camisa porque ¿sabe cuál era la relación que tenía esta persona con otro trabajador que era de confianza de la persona que resulta víctima del robo? ¿Cuál? Era prácticamente un amigo del jardinero. Esa es la revelación que se ha conocido y ¿cómo entró al condominio nos la pregunta? Llegar a la casa y ver el charco de sangre en la cama. ¿Sabe qué? Yo vi eso en película pero nunca me imaginé verlo en lo real. En el condominio donde ocurrió el atraco seguido de intento de homicidio y privación de libertad existen cuatro guardias de seguridad dos que se encargan del control del ingreso vehicular y dos que se encargan del control del ingreso peatonal. A pesar de estas medidas de vigilancia el antisocial logró burlar este dispositivo y consumar el delito. El que asaltó fue el digamos Elmer tiene su el jefe y el jefe digamos Elmer es el jefe de los jardineros y tiene sus ayudantes y el que hizo todo esto creo que es el ayudante. Según mi jefa vio solamente una persona pero ahorita viendo las investigaciones han entrado entre cuatro personas. Para seguridad que hayan filmado del atraco No, en la casa no había. La víctima del atraco relata en su denuncia que el antisocial entró a su casa a la una de la madrugada del lunes de carnaval y debido a los ruidos la mujer de profesión arquitecta despertó y sorprendió al delincuente pero este reaccionó a golpes dejándola amarrada y amordazada. Como para no creer de que ocurra un atraco en un condominio donde hay guardia de seguridad y hay de repente otras medidas de protección. Bueno, nosotros manejamos lo que es más objetivo en este caso el robo del motorizado y con todo lo que hemos podido acumular en la investigación preliminar hemos podido recuperar el mismo. ¿Dónde fue abandonado el vehículo o dónde lo encontraron ustedes, coronel? Hemos realizado un operativo en la avenida Virgen de Cotoca donde hemos podido evidenciar que el sujeto estaba manejando el vehículo y la operación se ha hecho en esas circunstancias. José Enrique Chori Cuellar era el ayudante jardinero del contratista que prestaba servicio a la víctima. El antisocial utilizó un cuchillo para intimidar a la propietaria de casa de nacionalidad brasileña en cuyo inmueble estuvo hasta las ocho de la mañana logrando cargar varios equipos electrónicos al vehículo de la mujer con el cual salió del condominio. Mientras tanto en La Paz aprovecharon el feriado para robar dos delincuentes ingresaron a un taller mecánico esto fue en la zona de Yogeta en las cámaras de vigilancia se puede captar se logró captar como estos delincuentes a plena luz del día y en pleno domingo de carnaval comenzaron a sustraer todos los objetos que estaban dentro de este taller mecánico vean con la comodidad que empiezan a sacar todo a sustraer todos estos elementos artefactos de alto valor por cierto en los cuales estuvieron a plena luz del día delinquiendo estas dos personas en pleno domingo de carnaval bueno y este es el informe que luego nos dio la policía se han llevado bastantes herramientas de valor vuelven a los minutos eso es lo que nos hace presumir que es una persona que vive relativamente cerca del espacio al promediar las 13 horas de este pasado domingo estas chapas eran violentadas por una pata de cabra para que dos delincuentes ingresen hasta este taller de diseño industrial para sustraerse todas las herramientas que se tenían al interior las imágenes dan cuenta de esta fechoría le han afectado todo el taller son herramientas de trabajo donde usted te mueve a también trabajadores da empleo y le han afectado así es lamentablemente hemos sufrido un hecho de robo el día domingo al mediodía lamentamos muchísimo porque se han llevado bastantes herramientas de valor se han llevado computadoras han vaciado las oficinas entonces bueno han irrumpido en el espacio y bueno nos hemos quedado sorprendidos nos han avisado los vecinos viendo la puerta deschapada han entrado con pata de cabra han operado entre dos personas si vuelven a los minutos eso es lo que nos hace presumir que es una persona que vive relativamente cerca del espacio si estamos más o menos calculando alrededor de unos cuatro mil cuatro mil cuatro mil quinientos dólares en el tema de equipos pero más allá de eso es pues el trabajo de años hay muchas cosas que lamentablemente si se tienen backup pero hay otras cosas que no se pueden si justamente hablando con la junta de vecinos se han reportado tres viviendas más que han sido afectadas una cámara de video vigilancia es la que ha detectado todo el movimiento de estos dos individuos tenemos que hablar de accidentes de tránsito que generan luto y dolor en una familia nuevamente los involucrados son motociclistas en este caso una mujer murió que estaba retornando a su casa junto con su esposo y su pequeño hijo era una chica bien carismática pero ahora mi nieto quedó huérfano el trágico accidente ocurrió en la avenida Virgen de Luján una hora antes del hecho la víctima su esposo y su bebé se encontraban desayunando en un mercado cuando retornaban a su domicilio fueron embestidos por otra motocicleta la madre y el bebé salieron expulsados el cuerpo de la mujer impactó en el pavimento donde perdió la vida de forma instantánea según nos dijo que era la otra moto que venía ahí peleando o sea discutiendo con la 104 ya venía discutiendo y eso le impactó a mi hija que iba con su esposo y con su bebé le impactaron y mi hija voló para allá pues instantáneamente murió estaba destrozado el cráneo yo vi como estaba agotado ¿cuál es el estado de salud de su nieto? está delicado ahorita le hicieron la tomografía gracias a Dios en el rayo X no tiene nada me dijo pero en fracturas no tiene no tiene dice pero en la tomografía no se sabe y ahora también mi lleno está triste él dice si a mí me llevaran allá a la cárcel yo me voy a quitar la vida dice eso es lo que a mí me da miedo eso me dijo me llamó mamá si me llevan yo me quito allá porque yo sin ella no vivo dice hasta le quería le amaba y yo pido ayuda por favor al pueblo de Santa Cruz económicamente porque no tenemos cómo pagar ahorita en el hospital de niños ni un peso no hemos pagado vamos a cambiar de información y vamos a hablar ahora del plan de pavimentación para esta gestión 2024 que ha sido presentada hoy por el alcalde estamos avanzando más del 40% ya de ejecución de obras de pavimentación en los 15 distritos de Santa Cruz aparte de los 200 kilómetros ya comprometidos hoy el alcalde está presentando ya los contratos firmados y la próxima semana iniciamos más de 40 kilómetros de pavimento en el distrito 5 6 7 9 10 y 12 quiero manifestarle que en este en estos paquetes en este nuevo paquete de pavimentación están los casi 5 kilómetros de pavimento para el parque industrial el parque industrial también se va a beneficiar de acuerdo al convenio que hemos hecho con los empresarios esto ya está firmado y la próxima semana arrancamos con las obras en estos frentes que están ya determinados que pasa con la generación y distribución de electricidad en Bolivia vamos a hablar de este tema con Eusebio Aruquipa director ejecutivo de la autoridad de fiscalización de electricidad y tecnología Eusebio gracias buenas tardes bueno sabemos de que hay preocupación porque en este momento en que están paralizados algunos créditos en el parlamento correría riesgo el servicio de electrificación en el área rural nos puede contar claro que si muy buenas tardes primero tenemos que hacer una evaluación de todo lo que es el sector eléctrico estamos en este punto justamente haciendo esa evaluación como estamos en el sector eléctrico estamos viendo lo que hemos estado teniendo y lo que va a suceder durante el transcurso de este tiempo asimismo también gracias a esta evaluación se puede decir que se han determinado las inversiones que han sido en beneficio de la población a nivel nacional tenemos varios proyectos entre ellos por ejemplo tenemos acá un proyecto aprobado muy importante la línea de transmisión Los Troncos San Ignacio de Velasco esto va a permitir dar confiabilidad con calidad al suministro de electricidad en esta población de San Ignacio de Velasco también se han hecho varios otros proyectos a nivel nacional se han hecho inversiones en el sector de transmisión en el sector de generación en el sector asimismo se ha aprobado recientemente el año pasado las tarifas a nivel nacional si se quiere decir en distintas distribuidoras lo cual a través de las inversiones que se está haciendo con las empresas en distribución se están estabilizando las tarifas es un paso muy importante de nuestro gobierno disculpe la interrupción ¿de cuánto estamos hablando de inversión? bueno las inversiones son distintos para distintos proyectos tenemos proyectos por ejemplo en líneas de 500 kilovoltos hablamos de casi 150 millones de dólares en una línea en 500 kilovoltos como nunca se ha hecho en este país acá tenemos esa primera línea a través de uno de los filiales de ENDE ENDE Transmisión y son así varios otros proyectos también tenemos por ejemplo inversiones en la generación con fuentes de energías alternativas generaciones eólicas solares proyectos hidroeléctricos son varios proyectos que justamente van en beneficio en el territorio nacional ¿cuánto falta por cubrir con el servicio de electricidad en el sistema nacional? bueno bueno tenemos nosotros una agenda del plan 25 que es llegar a un 95% al sector rural quiere decir que las inversiones que se están consiguiendo ahora vamos a entrar a lo que es el tema rural tenemos por ejemplo una inversión que se está hablando de un crédito más bien que se está hablando de 325 millones de dólares que va a ser en beneficio de la población rural lo que la población tiene que entender y nuestro gobierno lo ha dicho claramente es que no podemos tener personas de tercera quiere decir que todos acá somos iguales ante la ley ¿estos 350 millones de dólares dependen de la aprobación del parlamento? ¿están ahí en el parlamento? así es son 325 millones de dólares que están parados que están parados en el parlamento se han escuchado distintas cosas hemos podido observar que se están poniendo trabas este tipo de inversiones que va en beneficio de esta población pobre la población rural que prácticamente también va a ir en beneficio de casi a 150 municipios que se beneficiarían en distintos sectores rurales con este con este crédito de los 325 millones 325 millones de dólares que se quiere tener para este sector normalmente hay que tener claridad de que nuestro gobierno lo que está buscando es que no tengamos personas de tercera ni tengamos personas de tercera son temas que nuestro gobierno está haciendo gestión prácticamente ya lo tenemos lo único es hacer aprobar con ley para que inmediatamente a través de la empresa nacional de electricidad se pueda esto ya ejecutar en beneficio de los más de 100 millones de usuarios que están en el sector rural esperando este crédito sabemos muy bien que la gente rural es el que realmente tiene esta falencia de suministro de electricidad y es en beneficio de ellos esto es un tema netamente social no hay que mezclar con temas políticos esta inversión este crédito que se está buscando es justamente para atender a esa población tan alejada tan abandonada que hoy en día nuestro gobierno está poniendo justamente todo para que sea beneficiado en estos sectores le agradecemos por la información Eusebio ellas creyeron que iban a recibir regalos de San Valentín pero no contaban con la astucia de los agentes policiales de Perú así fue un operativo encubierto aprovechando las celebraciones por San Valentín para atenderle una trampa a dos mujeres acusadas de traficar droga uno de los policías se disfrazó de oso de peluche fue hasta la puerta de la vivienda de las mujeres quienes salieron hasta la calle creyendo que se trataba de un detalle romántico cuando las mujeres madre e hija estaban en la calle los policías las atraparon e incautaron droga escondida en el domicilio presidiarios en Ecuador intentaron amotinarse en un penal afortunadamente la policía actuó a tiempo la semana empezó algo agitada en el interior del pabellón de mínima seguridad de la cárcel de Santo Domingo a media mañana cuando los familiares intentaban pasar alimentos de artículos de limpieza ropa y frazadas la alerta se encendió dejando a todos con el susto en la mano no sabían por qué del intenso movimiento policial y militar simplemente que los militares han entrado y todo que hay problemas adentro pero en la realidad ahorita no sabemos más nada minutos más tarde se reportó que se trató de una riña entre internos del pabellón B de mínima seguridad incluso habrían intentado secuestrar a un agente penitenciario pero la oportuna intervención de la fuerza pública evitó que las cosas pasen a mayores que podría haber terminado incluso en un amotinamiento personal de guías penitenciarios proceden a entregar alimentos uno de los ciudadanos de una celda intentan arrebatar arrebatarle las llaves para poder tener ellos nuevamente el control de las celdas la policía indicó que siguen las acciones para ubicar objetos ilícitos en esta oportunidad encontraron varias armas blancas a pesar de los constantes operativos todavía existirían rincones o mejor dicho caletas donde los privados de la libertad aún esconden droga y otros artículos catalogados como prohibidos vemos que este teléfono y estos tres cuchillos estaban ya en una caleta anteriormente fabricada porque no lograron ingresar por la puerta principal como lo tenían ya acostumbrado hasta el momento en dicho centro carcelario se han reportado la muerte de cinco privados de la libertad el más reciente respondería a un tema de salud la quinta persona fallecida falleció de tuberculosis en la casa de salud vamos a esperar que fiscalía también realice su trabajo y vamos a acompañar como vigilantes al debido proceso todas las actuaciones investigativas con la finalidad de determinar cuáles fueron las causas de deceso de las personas que fallecieron en esta oportunidad no se reportaron heridos ni fallecidos al parecer no tuvieron el tiempo necesario para armar el desmadre al que estaban acostumbrados informó Iván Casamen en China una travesura casi termina en tragedia un joven abrió la tapa de una alcantarilla para tirar un petardo dentro esto provocó una fuerte explosión debido al gas metano reprimido el autor de esta peligrosa travesura terminó herido y tirado en el piso sin poder moverse la ambulancia llegó para socorrerlo y trasladarlo al hospital la información que le vamos a contar más adelante tiene que ver con el abandono de una bebé que fue abandonada precisamente a su suerte hay una carta incluso los detalles se los contamos más adelante la información de último momento tiene que ver con la inseguridad y que un hombre fue herido por defender a su esposa de un atraco Joaquín Luna se encuentra con más información para darnos a conocer Joaquín adelante este hecho delincuencial ocurrió en el barrio Primavera zona de la Pampa la isla estamos con los vecinos y también testigos de esta acción heroica de un hombre que por defender a su esposa fue acuchillado por este delincuente que está prendido señora buenas tardes buenas tardes si está prendido esa noche mismo se lo llevó a la patrulla y asentaron la denuncia la sobrina de mi marido y su marido de ella ¿cómo ocurre este hecho por favor? ¿en qué circunstancia? ¿él estaba saliendo de la casa o estaba entrando de la casa? ella estaba llegando a su casa a recoger a su hija porque había ido a compartir estaba llegando a su casa entrando a lo que ella entró el marido se adelantó a entrar a sacarla a la niña y él agarró y ella le dice como estaba en la oscurana el maleante le dice regáleme 5 pesos para mi pasaje y ella le regaló 5 pero parece que él no se conformó y entró entró hasta donde ella se arrinconó de la puerta se entró y de ahí agarró la bolsiquió a ella y se jaló el ventilador porque él corrió con el ventilador a lo que ella agarró en paz y le dice a su marido ¿qué fue? porque ella quedó ahí él me sacó me sacó mi plata y ella agarró el marido corrió más bien se dio la vuelta porque es en la otra calle que pasó ya llega aquí lo tumba el marido y grita a su marido le dice Tito salí Tito Tito grita fuerte entonces como Tito es el tío de su marido de la víctima entonces agarró y salió al ver que era su sobrina porque gritaba entonces ella salió ya cuando ya no pudo ya pues el maleante le cuchilló bueno le plantó en la pierna el cuchillo porque ya no pudo él correr y ahí donde fue donde salió mi marido y lo agarró y agarró con mi otro más mi amigo ahí del mismo del mismo domicilio donde yo vivo ellos salieron y lo agarraron le pegaron pues y esperaron y agarró y ya no tenía nada ya no había ni la plata seguro del susto lo botaría pues el maleante no sabemos la verdad lo que pedimos es seguridad nomás para el barrio Primavera calle Begonia ¿él estaba solo? ¿el delincuente estaba solo? parece que no porque cuando nosotros cuando le pegaron ahí salimos el bollo familiar igual de la de la víctima y del marido entonces lo que hicimos fue espiar porque ellos más allá hay un lote vacío antes de llegar al pico plancha y de ahí espiaban espiaban cada rato parece que él estaba acompañado porque más antes ya se quería entrar a otra fiesta que no era de él porque una vecina apareció y dijo él mismo es el que se quiso entrar a mi casa muchas gracias hay que tener mucho cuidado Lorena la gente que se acerca algunos con esa necesidad de pedir alguna ayuda económica pero otros ya con la intención de atracar y hacer daño incluso atentando contra la integridad humana totalmente con mucho cuidado gracias Joaquín por la información una histórica clasificación lo podríamos decir la que se mandó a Aurora el equipo del pueblo logrando una hazaña le bastó más que un empate uno a uno en el Perú para poder clasificarse a la segunda fase de la Copa Libertadores es su tercera participación en una Copa Libertadores para el conjunto de Aurora estuvo presente el 69 2009 y este 2024 fue muy difícil enfrentar una Copa Libertadores sin haber tenido partidos previos en una como llamar en un escenario normal logró su primera victoria en este certamen contra Melgar de Perú en Cochabamba la verdad que ha sido muy difícil es una llave muy difícil con un equipo que tiene mucho potencial pero gracias a Dios hemos podido pasar Aurora ganó en casa y empató de visitante uno a uno contra los peruanos suficiente para clasificar a la siguiente fase de la Copa por primera vez en su historia y lo hizo con nueve jugadores lo siento que Aurora hizo historia al clasificar a la siguiente fase de la Copa y ganar medio millón de dólares y no solamente Aurora sino también Mauricio Soria nuevamente escribiendo una nueva historia en el fútbol boliviano primero lo hizo con la selección boliviana en la Copa América de 2015 en Chile clasificando a los cuartos de final tras 20 años la segunda hazaña fue con Blooming clasificando a la segunda fase de la Copa Sudamericana en tierras uruguayas contra Plaza Colonia en 2016 y esta última con Aurora clasificando a la segunda fase de la Copa Libertadores por primera vez en su historia ahora vamos a revisar cuál será el siguiente rival del equipo del pueblo veamos contra quién se estará enfrentando Aurora contra Botafogo tenemos el partido de ida las 20-30 horas que se estará efectuando en Brasil ya el partido de vuelta le tocará en Bolivia estos son los horarios en los cuales usted va a poder ver estos partidos partidazo quien ganará pasará no pasará que dice usted se la dejo picando hay bloqueos nuevamente en Santa Cruz exactamente en Yapacaní como está la situación en la terminal de Cochabamba actualmente se lo consultamos a Álvaro Colqui que se encuentra precisamente en el lugar Álvaro están saliendo los buses o no están saliendo los buses pero solo por la carretera antigua han suspendido las salidas por la carretera nueva así lo acaban de confirmar desde la cabina de informaciones ¿cómo están? buenas tardes ¿cuál es el tema de salidas hacia el oriente del país por favor? buenas tardes informar que las salidas al oriente Santa Cruz están suspendidas por la carretera nueva personal de tránsito indicó hoy en la mañana que se habilita la carretera antigua en este caso para la salida y llegada de los buses ¿en qué sector es el bloqueo? sector de Yapacaní muchísimas gracias a esta la información desde la cabina de informaciones de la terminal de buses de Cochabamba quienes indican que hay un bloqueo en el sector de Yapacaní en la carretera nueva en la carretera antigua sin embargo está despejada ¿qué significa el hecho de que tenga la gente que viajar por la carretera antigua son mayor tiempo de viaje son 12-13 horas y así mismo el costo del boleto es mayor una diferencia de entre 20-25 bolivianos hay gente que sí está llegando hacia la terminal de buses de Cochabamba para poder tomar esta ruta alterna la de la carretera antigua hacia el oriente del país se sabe que los comunarios de Yapacaní estarían bloqueando en el sector exigiendo la aprobación de un crédito para proyectos carreteros de la zona bien gracias Álvaro por la información importante entonces no están saliendo los buses a Cochabamba de Cochabamba a Santa Cruz y de Santa Cruz a Cochabamba por la nueva carretera solo lo están haciendo por la carretera antigua así que a tomar las previsiones correspondientes esta triste situación sucedió en Cochabamba cuando abandonan a una pequeñita a una bebé recién nacida una recién nacida mire qué paradoja se llama el barrio La Joya de Cochabamba donde fue encontrada ahí abandonada pero ¿cómo la encontraron? esa es la pregunta mira un bebé está llorando me dijo muy bonito así estaba hemos llegado hasta el barrio de La Joya en la zona sur de Cochabamba hoy por la madrugada una mamá habría llegado hasta este lugar y sobre este mesón metálico habría abandonado a su recién nacida dentro de una bolsa de mercado un joven joven me llamó señora señora ven a ver qué cosa qué habrá pasado yo estoy mirando cuando he ido mira un bebé está llorando me dijo cuando había estado una bolsa sobre la mesa había estado una bebé en la bolsa del mercado ese de diutis en eso había estado la gobi la bolsa fue dejada en este sector estaba tan solo 60 centímetros de un canal de riego afortunadamente los vecinos oyeron el llanto de la bebé cuando cuando yo me he acercado en un monito asícito estaba ay capitina sí estaba le he tapado asícito le he tapado porque frío estaba haciendo en la mañana frío y entonces aire para que no tome el aire frío entonces ahí estaba a las 6 de la mañana ya se ve que hay gente que al cruzar las calles miran pero observan y se van Doña Rosita ¿qué ha sentido usted cuando ha agarrado en sus brazos a la bebita? Mucho nunca no se ve la así me daba pena Tras el hallazgo la recién nacida fue trasladado por efectivos policiales hasta el hospital del sur donde ahora se encuentra internada bueno qué difícil situación ¿no? y claro uno se pregunta cuáles han podido ser las causas los motivos ¿no? los motivos que hayan dejado a esta menor en la calle prácticamente mire dejaron una carta Tufi sí dice el manuscrito mi marido me mata si no lo dejo por favor yo sé que va a estar o va a llegar a mejores manos nació hoy día a las 7 14 de la mañana pónganle el nombre de Luna Xiomara la carta manuscrita presuntamente de la madre atribuye a su padre al marido en todo caso que le ha pedido que la deje ¿no? deje a la recién nacida mi marido me mata y mata a mi hija algo así si no la dejo a mi hija por favor algo así es más o menos así pero bueno atribuye prácticamente la responsabilidad a su pareja ¿no? este ha sido el motivo del por qué una madre ha dejado a su hija recién nacida en la calle bueno y esta menor necesita ayuda y la ayuda ha llegado llegó de parte de la directora de Slim Cochabamba ayuda que de alguna manera genera un alivio para la bebecita que está internada y bueno por suerte está con vida más allá del riesgo que sufrió al estar sufriendo frío y cerca de un canal de riego hay ayuda de todas maneras nosotros como defensoría vamos a ver todos los medios para que esta mamá pueda aparecer el contexto de la nota es relativamente claro si está sufriendo alguna situación de presión un maltrato por parte del progenitor amenazas decirle que cuenta con nosotros con la defensoría con la dirección de género parte del municipio ustedes saben muy bien que en todo tipo de circunstancias nosotros acogemos a las mujeres y estamos dispuestos a acogerla a ella juntamente con esta bebecita que acaba de venir al mundo y que ella ya se llama Luna Ciomara por el momento nosotros como dirección de género perteneciente al municipio hemos llegado con todo lo que los médicos dicen que es urgente no los pañalitos la ropita la leche las toallitas húmedas la mamadera Fiona para que ella no le falte absolutamente nada mientras logramos hacer que esta mamá se anime a buscarnos y lo vuelvo a resaltar donde estés búscanos nosotros te vamos a ayudar en todo lo que tú requieres Comerciantes ambulantes están siendo desalojados del mercado mutualista Diego Ardaya nos relata Mario buenas tardes comentarte que ha llegado equipo de la gendarmanía municipal para poder retirar a las personas que según ellos se encuentran de manera ilegal aquí afuera del mercado mutualista exactamente en el tercer anillo interno son cinco los camiones de la gendarmanía municipal que han llegado cuatro volquetas también hay efectivos policiales efectivos de la UTOB funcionarios de la seguridad ciudadana y en estas condiciones han quedado las casetas que ellos habían armado de manera casera aquí en el mercado mutualista están empezando a retirar aquí han retirado una caseta están empezando a retirar las estructuras de estas otras y quiero que vean por favor al frente la cantidad de gendarmes que han venido hasta el lugar para poder retirar ya han comenzado en horas de mañana obviamente de manera forzosa las personas aquí han mostrado su molestia tienen en vigilia acá y quiero que observe por favor si me puede acompañar la cámara ya que una señora no se va a mover de acá dice porque se mantiene ella en huelga de hambre señora muy buenas tardes en vivo para la red Bolivisión usted se mantiene aquí en demanda señora ¿qué está pidiendo? la verdad aquí muy buenas tardes yo estoy pidiendo aquí que se respete mis derechos al trabajo tengo derecho a trabajar está en la Constitución Política del Estado que nadie puede coartarle el derecho al trabajo ¿qué comercializa usted en esta caseta? en la General Escolar estoy trasladada de los pozos con mucha amabilidad no me recuerdo si me trajeron UTO, policía o algo me acomodaron aquí este puesto y hasta allá todo era mío porque yo también fui generosa con las autoridades en su momento entonces hoy por hoy no me voy a mover quieren aquí dejarse de mí disparen de una he dicho ¿por qué? porque han sido las autoridades injustas nosotros somos damnificados se nos ha quemado la mercadería ¿dónde estuvo la ayuda? ¿dónde estuvo Johnny que mandó bomberos? no no había y ahora otra cosa tenemos un proyecto y lo fregó él lo fregó el proyecto y ahora tenemos el problema con Capuzzi tampoco defiende hay que atacar a los comerciantes no se va a mantener señor muchas gracias esta es la información que podemos mantener a esta hora de la tarde los gendarmes han venido a retirar a las personas que según ellos se encuentran de manera ilegal en este lugar gracias Diego ¿qué les parece si finalizamos ya el noticiero hablando de cosas lindas de mujeres lindas de la reina de la reina del pop Jennifer López que en su momento también amor platónico de su servidor ay carajo también también como no una mujer espléndida que no le pasan los años hermosa es como el vino cada vez se pone mejor y hablando de que se pone mejor después de 10 años sin sacar un solo tema nuevamente ya está estrenando álbum This is me que en español sería Esta soy yo Esta soy yo y seguramente quiere decir algo ¿no? con el nuevo álbum y en esta entrevista por ejemplo ella explica los motivos del por qué ha lanzado el disco ahora después de tanto tiempo y que precisamente frenó que no haya sacado material escuchemos lo que dijo no sé si lo has escuchado pero escribí ese álbum Ese soy yo en un momento hace 20 años cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor así que decidí escribir Este soy yo es una gran historia de amor pero es más que eso lo cual es bonito y lo descubrí a lo largo del proceso de la creación de el álbum cuando terminé con la música me di cuenta de que había más cosas que contar y por eso decidí hacer el original para Amazon Sí Ese soy yo es una declaración es casi como un movimiento ¿verdad? porque se siente como si la idea de hacer ese soy yo es aceptarte a ti mismo como abrazar lo que eres en ese momento porque creo que a veces miramos hacia atrás y decimos oh podría haber hecho esto mejor ¿Quién diría después del divorcio que la musa de toda esa inspiración sea Ben Affleck? Sí ¿Le agrada Ben Affleck? No mucho no mucho no me haya o sea honestamente no era no me gustaba tanto como pareja él porque él ha tenido muchos problemas de alcoholismo y tuvo muchísimos problemas con su pareja pasada entonces ¿Quién era la pasada? Ay no recuerdo el nombre pero es famoso también Marántony en su momento Marántony en su momento luego vino un bailarín creo de su propio de Jennifer Lopez sí yo me refería a Ben Affleck pero bueno esperemos que haya superado su adicción por ellos oiga pero si lo deja uno Jennifer Lopez los hay que entenderlo cualquiera caiga al alcoholismo no 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 son 13 temas musicales mucha expectativa porque silencio después de 10 años ¿Quién lo va a querer? Alex Rodríguez la espalera el beisbolista ¿no? sí que que también no era como que no es como para él no no es una mujer de muy altos estándares sí no además que después terminaron la relación y el tipo se metió es mejor no hablar a lo mejor cambia también de esposo dentro de poco nadie la merece nadie está a su altura todavía es demasiado grande oiga llegamos al final nos vamos con Jennifer Lopez expectativa para escucharla en los próximos días gracias por acompañarnos que pase buena tarde hasta mañana